De acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, realizada por el INEGI, la percepción de inseguridad en mujeres es de un 80.5%, mientras que los hombres se ubican en un 70.6%. Por lo que basándonos en esta información, nos acercamos a preguntarle a las personas en qué momento de sus actividades diarias se sienten inseguros. Sí, ahorita la delincuencia es más que nada lo que está toda la gente con sus bolsas y teniéndole miedo a las personas malas. ¿Crees que al salir a la calle las mujeres estamos más inseguras que los hombres? Sí, sí. ¿Crees que las mujeres ahorita en la actualidad nos sentimos más inseguras que los hombres? Ahorita ya es parejo, hombres y mujeres, ya es igual. El motivo más común entre los ciudadanos fue el miedo a ser víctimas de robo y acoso. Pues no sé, la verdad es como que igual, porque el hombre más o menos se defiende diciendo que no, no le tiene miedo. Pero sí, yo creo que es igual. Pues vaya, los delincuentes y así, uno tiene miedo de que vaya solo y llegue un ratero y le baje todo lo que tiene, la verdad. ¿Crees que las mujeres tienen más temor de salir a la calle que los hombres o es parejo? No, pienso que es más peligroso, pues ya veces el acoso. El 82.3% de la población siente inseguridad en los cajeros automáticos localizados en la vía pública, el 72.9% en el transporte público, el 69.2% en el banco y el 68.2% en las calles que habitualmente usa. Con imágenes de Jonathan Flores para Informativo, Nancy Prado Tapia.